Ah, 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 el dinero manejando. Ah, 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 en lo malo estoy viviendo. No apoyo a partidos ni tampoco políticos. No apoyo tampoco a lo que es tan antípico. Apoyo a mi colega que sí ha sido mágico. Que quiere comprarle a la mamá un ático. Soy de la clase, la clase obrera. Los que odian porque suben por más que no quieran. Los que no quieren que se queden con todo lo nuevo. Los que no dependemos del dinero de la cartera. Una jueza que ha sido más corrupta. Un abogado que te sale caro. Eso no puede hablar. Porque mañana puedes acabar en el paro. Es con dinero, te lo juro que si es poco rápido de la cárcel, tú sales. Si no preguntan las fijas, por un juicio, ¿cuánto te va a cobrar? Si no preguntarle a un juez, ¿cuánto te sale por tu hablar? La libertad, por desgracia, ahora puede tener precio. Y seguimos progresando. Con fallos vamos aprendiendo. El dinero manejando. En lo malo estoy viviendo. En lo malo estoy viviendo. En lo malo estoy viviendo. ¿Qué es el dinero? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.